Entrando Big Boy Bruno, atención, segundos apenas, arrancan los competidores, pareja la partida de esta tercera competencia de la tarde, viene rápidamente por la parte interior de la cancha Hayden Best junto al número 12, Big Boy Bruno a tratar de pelear en el primer lugar, es Hayden Best el que se coloca en la primera colocación, ataca ahora por la parte central en el 9, D.C. Gillespiex y trata de pasarlo, en el tercero trata de meterse en la pelea del 8, más atrás se mete por dentro de Donegal Hall, junto al número 5, Solve, luego viene apareciendo el número 12, Big Boy Bruno, junto al 1, Scheißle, más atrás aparece el número 10, Panzer Barcelona, junto al 7, A.C. Ford Young, quedando en los últimos lugares, Model Cities y se quedó Recalibrating, en el último lugar, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, D.C. Gillespiex está en punta, Hayden Best desplaza por la parte interna y saca pescueso, en el segundo se quedó D.C. Gillespiex, en el tercero el 2, Donegal Hall, al cuarto por fuera trata de meterse en Overliming, en el quinto aparece el número 5, Solve, más atrás aparece el número 1, Scheißle, junto al número 4, Recalibrating, los demás vienen un poco lejos, continúa la dura lucha en 46-2, el parcial para la media milla, el 9, D.C. Gillespiex, por fuera, por dentro, Hayden Best, desde el tercero Solve, se mueve bien por la parte central de la cancha, viene duro este ejemplar, en el cuarto se quedó Overliming, en el quinto se quedó D.G. Hall, desde el fondo Big Boy Bruno trata de mejorar, Solve por la parte central de la cancha, está desplazando y toma el primer lugar desde el fondo, el que trata de mejorar bastante es Big Boy Bruno, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpar, está en punta Solve, Big Boy Bruno se lanza por la parte central de la cancha, pero está a unos cinco cuerpos dominando Solve y empieza a sacar ventaja el pupilo de Jorge Navarro con Chris Landero y no puede perder, les va a ganar galopando, trae siete cuerpos en la punta, les metió la recta el número 5, Solve, con Chris Landero. Segundo para Big Boy Bruno, tercero D.C. Gillespiex, cuarto para Scheißle. ¡Gracias!